Ahora, si vemos a Manduka Rústica con Manduka Kinkila, aquí vamos a tener un pequeño problema, porque son prácticamente iguales. Si vemos los detalles del ala, bueno, no vamos a ver muchas diferencias más que Manduka Kinkila, a Manduka Rústica, es práctico lo mismo, solamente con un pequeño detalle que la marca puede ser un poco más oscura de Manduka Rústica que de Manduka Kinkila, pero eso también depende de la variación individual de cada animal. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Si es tan difícil de reconocerlo así a simple vista. A la izquierda las hembras, a la derecha los machos, arriba tenemos a Manduka Kinkila, en medio a Manduka Kinkila, y abajo a Manduka Rústica. Y tiene diferencias bastante evidentes. Así es que si uno colecta un espécimen de estos, lo mejor es que mientras esté fresco, estrégalo acá en Italia y lo revista. Veamos los espécimenes que tenemos. Esa es una hembra. Entonces, acá tenemos abajo, tenemos el ciño. Y si lo comparamos, tengo que tener en cuenta que, en el momento que se expande la brusa copulatriz, el ciño no va a quedar perfectamente perpendicular a la superficie del líquido. Entonces, ahí está una vista ligeramente obigua. Pero sí nos da la clave de que es una estructura en forma de B, de B semilabial. Entonces, no puede ser Manduka Rústica, porque es muy pequeño el ciño y es paralelo. Tampoco puede ser Manduka Rústica, porque el ciño es mucho más grande y con un surco medio bastante estrecho. Bueno, nos queda otra. Manduka Rústica, Manduka Quinquila. Sola Manduka Quinquila tiene esta forma en B semilabial del ciño. ¿Qué pasa a los machos? Acá tenemos a un macho y abajo está el faldús. El faldús es determinante también. Manduka Kapot, en el faldús, digamos, el extremo distal del faldús lo tiene que ser pequeño, el gancho. Manduka Rústica sale desde la mitad del faldús. Pero Manduka Quinquila sale desde la parte posterior y es exactamente lo que vemos en la muestra en la genitalia del espécime 164. Entonces, corresponde con Manduka Quinquila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!